Chirico y va cantando, y va entonando, y va diciendo en su tambor ¡Ay, bongocero que se va! Angumba, cumba, cumba, cumbanchero Oh, bongo, 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 bongocero Chirico y va cantando, y va entonando, y va diciendo en su tambor ¡Ay, bongocero que se va! ¡Ay, goza, mi niña, goza! ¡Sabroso! ¡Gos, gos, 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 quizá! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! Chirico y va cantando, y va entonando, y va diciendo en su tambor ¡Ay, bongocero que se va! ¡Uy! Eres tú el principio, así que yo soné Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor Y al mirarme así, el fuego encendió mi corazón Y mi ensoñación, y mi ensoñación se hará realidad Ternuras de amor Y mi ensoñación se covenantró ¡Gos, gos, 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 gos! Gracias por ver el video.